Haz amigos que sean fontaneros electricistas. Si no sabes cómo hacerlo, contacta. Quizás se pregunte por qué el baño está en la parte trasera del autobús, porque la mayoría de los autobuses colocan su dormitorio en la parte trasera del autobús. Creo que vi una conversión de autobús cuando tenía 15 años y pensé que era lo mejor que jamás había visto. Mi nombre es Time. Y yo soy Andy y este es el Sun Chaser Schoolie. 35 pies de largo con un techo elevado de 19 pulgadas y les mostraremos los alrededores. Bienvenidos a la cocina. Este es uno de mis espacios favoritos que diseñamos. En primer lugar, tenemos un refrigerador grande, el refrigerador para niñas a juego con el microondas, y de hecho, elegimos una estufa y un horno de propano. Esta es una de las dos cosas que usan propano en el autobús, pero lo elegimos en lugar de un quemador de inducción o como un propano Coleman o algo así porque lo queremos. Cocinamos muchas comidas aquí y me encanta cocinar. Me encanta tener todo el calor del horno de un tamaño decente. Así que sí, es por eso que elegimos ese uno. Entonces para tener espacio adicional para cocinar, si necesito una tarea múltiple y tengo algo cocinando aquí, necesito algo más que tengamos. Nuestra pequeña y práctica hamburguesa de inducción que guardamos debajo, y tenemos nuestra base de batidora. Esto funciona de maravilla. Me encanta esto. Y luego una de mis cosas favoritas es nuestra máquina de café. Mantengo esto en el mostrador todo el tiempo, porque es como mi orgullo y alegría. Y aquí debajo está nuestra combinación de lavadora y secadora. También tenemos nuestro mueble superior que no está terminado. Entonces, si tienen alguna recomendación, déjenla en los comentarios sobre cómo pintar esto o terminarlo, porque no hay un poco de todo lo que hay allí. Tenemos nuestro almacenamiento seco, nuestros vasos, cereales, aceites y demás allí. Esa es una de nuestras grandes áreas de almacenamiento. Tenemos nuestro fregadero de almacenamiento profundo, todos nuestros gabinetes aquí debajo, guardamos la mayoría de nuestras ollas y sartenes y nuestra freidora. Tenemos algunos productos de almacenamiento aquí, y luego una de nuestras fuentes de calor en el busto es nuestro calentador diésel. Lo ponemos justo debajo. Nuestro almacenamiento en seco funciona muy bien. Y luego tenemos nuestra tabla que aparece justo debajo de aquí. Esto es una especie de espacio de escritorio en la entrada. Esto de aquí, la silla del capitán de Arlo. Algo que es único acerca de esto, es que en realidad se pliega. Entonces, si tomamos esto, podemos abrirlo y luego todo se guarda. Y eso permite mucho más espacio aquí. No sé si tendrás más invitados o algo así, eso es bastante bueno. Como puedes ver aquí, no tenemos un sofá ni ningún lugar para sentarnos. Todavía estamos buscando un sofá que vaya aquí. Un día descubriremos cuándo encontrarán el perfecto. Pero esta cosita que puedes ver aquí en el suelo preguntándote qué es, en realidad es solo un poco. Ventilador, pero funciona muy bien para los días calurosos. Conectamos esa cosa a un ventilador de piso, para que siga circulando. Moviéndose por aquí. Aquí es también donde paso gran parte de mi tiempo. Esta es la mesa de edición. Tenemos un registro semanal que hacemos en nuestro canal de YouTube, y luego también gestionamos nuestra empresa de medios desde aquí. Por eso creamos videos para los clientes. Muchas películas hacen que esto suceda aquí. También tenemos nuestro enrutador Starlink aquí en el escritorio. Sobre mi cabeza aquí está nuestro mini split pionero. Este es un 9000 BTU. Esto es ideal para calentar y enfriar. Un hace un poco de ambas cosas, y luego, ahí atrás, hay más espacio de almacenamiento superior para cualquier otra cosa que queramos arrojar allí. Ambos somos del norte del estado de Nueva York, del área de Saratoga, Albany. Y supongo que la razón por la que entramos en la vida del autobús, es que creo que vi una conversión de autobús cuando tenía 15 años, y pensé que era lo mejor que jamás había hecho. Sabía que quería un espacio, pero creo que tenía 18 o 19 años en ese momento. Yo estaba como, no voy a comprar una casa en Nueva York, y ni siquiera sabíamos si necesariamente queríamos quedarnos en Nueva York. Entonces pensé, está bien, ¿cómo podemos tener un espacio propio, y luego tal vez también poder viajar, salir de Nueva York, explorar un poco más, y decir, eh, ¿qué pasaría si tomáramos una casa y solo ponerlo sobre ruedas? Y me encantaba el diseño de interiores, así que él me dijo, oye, ¿qué te parece hacer una casa contigo, ya sabes, en un autobús? Y yo dije, amigo, estoy totalmente preparado para ese desafío. Quiero que me guste, quiero hacerlo todo. Quiero decorar el interior, y sí. Una de las cosas que era realmente importante para nosotros, fue la elevación del techo. Sabíamos que queríamos eso. Entonces podemos encontrar un autobús en el que ya estaba. Creo que gastamos alrededor de 5 mil en el autobús, y luego creo que pusimos alrededor de 20 mil de ellos en conversiones. Entonces en realidad ni siquiera tengo ese número aproximado, pero creo que es un poco correcto, ¿verdad? Menores de 30 a 3 mil. Sí. Bienvenidos al dormitorio. Otro de mis espacios favoritos. Optamos por un estilo de litera. Queríamos que esta fuera un área realmente acogedora, pero aún más grande solo para descansar y cosas así. Así que vamos a empezar desde arriba. Contamos con un colchón tamaño queen. También tenemos una repisa para libros y todo eso. Guardamos nuestras baterías portátiles y nuestras computadoras portátiles allí. Hay un poco de almacenamiento adicional allí. Tenemos nuestro tragaluz y una de las cosas que acabamos de instalar fue nuestra escalera de madera, lo cual me encanta porque por las mañanas puedes simplemente levantarte, salir al techo, disfrutar de tu matcha, disfrutar de tu café antes de comenzar el día. Y luego debajo tenemos todos nuestros cajones de ropa. Son enormes, así que hay mucho espacio ahí debajo. Y luego, debajo de este lado, tenemos nuestro almacenamiento colgante. Entonces para vestidos y camisas de vestir, todo eso y luego un almacenamiento profundo en la parte trasera. Y luego también tenemos nuestro aire acondicionado EcoFlow Wave 2, que puede conectarse directamente a la ventilación de nuestra secadora. Así que funciona de las dos formas. Bienvenido al baño, la parte trasera del autobús. Quizás se pregunte por qué el baño está en la parte trasera del autobús. Porque la mayoría de los autobuses ponen su dormitorio en la parte trasera del autobús, pero tenemos muchas ventanas aquí atrás y la luz natural era muy importante, especialmente cuando se preparaba, porque necesitaba tener luz. También tenemos una salida lateral, aquí. Hay un total de 8 enchufes en todo el autobús, por lo que donde quiera que necesitemos enchufar nuestros teléfonos o usar nuestras herramientas de diseño o algo así, tenemos acceso a todo eso. Tenemos nuestro termotanque de agua caliente de 18 litros en el lateral. Nuestras torres. Hicimos una ducha grande, y en realidad es hormigón cepillado. Pasamos días con esto. Lo tenemos. Es un concreto de fibra de vidrio, así que lo enlucimos, todo, lo lijamos y luego en la parte inferior tenemos un piso de ducha con tablas de madera. Entonces tenemos el Domatic 300. Es un inodoro con tanque de aguas negras, no un inodoro de abono. Elegimos eso porque es un poco libre de desorden. Sé que mucha gente usa baños de abono, pero no estábamos seguros de si realmente queríamos comprometernos con eso. Entonces optamos por el tanque de aguas negras. Simplemente se descarga fácilmente, lo mantiene agradable y limpio. Nuestro tanque de aguas negras es un tanque de 40 galones, por lo que es bastante grande y evita la molestia de hacer el inodoro de abono. Solo tenemos que vaciarlo como una vez cada dos semanas. ¡Pum! Tan sin complicaciones. Realmente no soy yo quien lo vacía. Entonces realmente no quería convertirlo en abono, pero tenemos el tanque de aguas negras y funciona muy bien. Entonces yo diría que al entrar en la vida del autobús, definitivamente sea flexible. Sepa que cosas se van a romper, y que cuando viaje, su bomba de agua podría dejar de funcionar a la mitad de su viaje, y su mesa podría caerse o algo podría romperse. Pero debes saber que es tu autobús, es tu proyecto. Puedes arreglarlo, puedes cambiarlo. Y te da la capacidad de hacer eso. Si haces todo el diseño interior y no te gusta cómo quedó, puedes cambiarlo y ¡uh! es tu proyecto. Entonces está en tus manos. Haz amigos que sean fontaneros electricistas. No sabes cómo hacerlo. Alcanzar. Afortunadamente, teníamos un equipo más pequeño que nos ayudó con esas pequeñas cosas, pero hacer amigos. Creo que incluso cuando la ventaja para nosotros es, ya sabes, poder definitivamente ahorrar algo de dinero, el dinero que ganamos. No tenemos que pagar alquiler en ningún lugar donde la gente pregunta. Entonces, ya sabes, la gasolina es tan cara hoy en día, y eso puede pesar un poco dependiendo de cuánto viajes hagas. Ya sabes, casi puedes pagar el equivalente en gasolina para alquilarlo. Pero aún con las oportunidades que trae, creo que eso se niveló mucho más. Hay más, más ventajas que desventajas, así que lo diré. Muy bien, te mostraré algunos de los. Servicios públicos que tenemos aquí afuera. La primera caja aquí. En realidad son solo nuestras baterías de arranque para el autobús. Así que guardamos un par de cosas pequeñas extra. Ya sabes, cuerdas elásticas de repuesto y las pequeñas cosas que hay allí. Pero justo detrás también hay más baterías. Como llamamos a nuestra caja de energía, esta es la caja que alimenta todo. Aquí tenemos una batería solar de 200 amperios por hora, un inversor de 3000 vatios en la parte de atrás, un día. Ahora, queremos construir más esta configuración. De hecho, tenemos uno panel solar ahí arriba en este momento. Y luego, en un día soleado. Esto te durará todo el día. Ya sabes, ejecutando lo básico. Pero si estás tratando de hacer algo con una carga pesada, como que no puedes hacer funcionar el aire acondicionado, estás fuera de la lavadora y la secadora que lo drenarán de inmediato. Pero también tenemos estas aquí, que son verdaderas centrales eléctricas portátiles. Estas cosas son geniales porque podemos implementarlas. Entonces, si nos estamos quedando sin energía solar, incluso podemos traerlos adentro. Así que es bastante útil tenerlos ahora mismo. De hecho, tenemos todo el autobús conectado a la red eléctrica y todavía le quedan 6.4 horas. Entonces tenemos mucha carga allí. Entonces, lo siguiente detrás de nuestra caja de energía son nuestros tanques de propano. Tenemos dos tanques de propano de 20 galones. Son realmente fáciles porque puedes cambiarlos en cualquier gasolinera. Cualquier supermercado en la mayoría de los lugares tiene una franja como esa. Y justo al lado está la unidad exterior del mini-split, pionero de aquí. Uf, esta es también nuestra otra situación energética en la que cuando no tenemos electricidad, no tenemos baterías. Este es nuestro generador de 5.000 vatios. Y esta cosa, podemos enchufarla en cualquier punto y mantiene todo funcionando. Esto, esto es suficiente para alimentar una casa entera. Entonces, para el autobús, aquí hay suficiente. Al otro lado de mí, este es nuestro tanque de agua dulce. Eso es aproximadamente un tanque de agua dulce de 50 galones. En medio del autobús está nuestro tanque de aguas negras. Y luego, al otro lado, justo debajo de la ducha, está el tanque de aguas grises. Las aguas grises son en realidad nuestro tanque más pequeño. Un es un poco más pequeño que nuestro tanque de agua dulce. Lo cual es desafortunado, porque cada vez que pasamos por él, sabemos que las aguas grises ya están llenas. Así que tal vez algún día podamos cambiar eso. Pero ahora mismo funciona bien. Luego, justo encima de nuestra agua dulce. Esta es solo nuestra conexión de manguera para llenar el tanque de agua dulce. Si usamos el agua, diría que de forma normal, ya sabes, una ducha normal, tal vez lavar los platos, nos dura unos tres días. Si nos gusta una carga de ropa, la lavaremos mucho más rápido. Si somos conservadores, podemos durar, ya sabes, una buena semana o algo así. Pero a mí me gusta ducharme todos los días, así que normalmente tenemos que llenarla cada tres o cuatro días. Aquí esta es nuestra puerta. Creo que durante el verano tuve que cortar solo las puertas del autobús porque nos encanta el aspecto de las puertas del autobús, porque hacía que pareciera un autobús y son geniales. Pero toda la goma parecía caerse y el aislamiento fue horrible. Prácticamente ni siquiera era una puerta, así que sabíamos que teníamos que repararla o conseguir una puerta nueva. Por ejemplo, por seguridad también. Entonces esto es bueno porque la mitad de la puerta aquí en realidad se desliza hacia abajo. Entonces queremos que circule algo de aire allí o simplemente tomar un poco de aire fresco. Eso también es bueno. Y para nosotros esto es nuestro gasto. Pero también es la forma en que ganamos dinero. Cuando nosotros... Primero arrancó el autobús. Todo el mundo siempre pregunta, ¿Cómo va el autobús? ¿Qué casa? ¿Sabes cómo es ahora? Así que creamos TikTok e Instagram solo para que la gente lo viera. Y, en el primer mes de nuestro TikTok, obtuve como 10.000 seguidores desde el principio. Pensé, eh, tal vez más personas podrían estar, podrían estar interesados en ver esto. Entonces nosotros... Dediqué más tiempo a crear esa marca y nació el nombre Cazador del Sol. Y también empezamos a hacer YouTube. Así que hacemos un blog semanal en YouTube que mantiene a la gente entretenida y la mantiene informada sobre lo que están haciendo los Cazadores del Sol. Y sí. Y luego también con Son Jason a través de los medios es nuestro control en todas nuestras plataformas de redes sociales. Y, eh, esa es la especie de empresa de medios que dirige. Así que también trabajamos con clientes. Ya sea que sea una empresa o una marca que quiera renovar su apariencia, diseño, lo que sea. Nosotros lo hacemos todo. Sí. Gracias por pasar el rato con los Cazadores del Sol. Hoy nos vamos. Gracias por ver el video.